Gente para decir, bueno, miren, con nosotros pagaban menos y ahora pagan menos. Pero no es un problema de conveniencia, es un problema de si vos creés de verdad que hay que inyectar recursos en la sociedad para aumentar el... Hicieron política, hicieron política con el tema también. Hicieron política con el tema. Y hoy lo estamos pagando. Los sectores medios, por ejemplo, que creían que los subsidios eran solamente... O se criticaban, como lo dijo la expresidenta estos días. Hoy ven, por ejemplo, que en esos sectores medios vos te llega la mitad de tu salario se va en los servicios, o sea, digo... Pero perdón, Martín, vos es el que controlaba estos medios. No, 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 no. Primero que el AFSCA no controla medios gráficos. No, bueno, pero en el tiempo de Radio América sí pasó exactamente lo mismo. Y la publicidad tampoco. Te está yendo por la tangente. No, 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 no. Radio América sí la controlaba vos. Déjame meter un bocadito porque si no prendo la tele en mi casa y te escucho a vos y yo he invitado. Así hablo un rato. ¿Se ha sido en Sabatera? No, pero no tengo problema. Yo tengo un doctorado. Pero a mí me encanta debatir. Debato todo el día. Pero lo único que necesito es poder también expresarme. Si Spolky o quien sea, si este señor Martínez se llama, es un testaferro, es mentira, si hay un plan de Spolky para vaciar, sea quien sea, que investigue la justicia y que pague lo que tiene que pagar Spolky, Martínez, si vendió de verdad, si no vendió de verdad, que es la duda que uno tiene también aparece. Si hay un vaciamiento, eso está tipificado, el código penal, vaya a la justicia. Todo eso está clarísimo. Eso es una parte. Entonces digo, no hay ninguna duda de eso. A mí me parece miserable la opinión que tiene la Nata cuando dice que es de miseria humana lo demás. La verdad que me parece que hablar de trabajadores que están defendiendo sus derechos, del color político que sea, opinen lo que opinen. No me parece bien, no estoy de acuerdo. Me parece que todo este nivel de agresión, de violencia que genera la Nata, la verdad que no... Muchos lo comparan, por ejemplo, con los legisladores. Lo que digo es que si hay trabajadores que tenían un contrato y ese contrato no se cumple, tienen derecho a reclamar. Me parece que con el tema del tiempo argentino y Radio América hay una cosa muy, muy grave que es que entró una patota, rompió una redacción, rompió un estudio de radio que debe ser, no hay recuerdo desde la democracia para acá de algo tan grave en términos institucionales, en términos políticos, en términos culturales y además en términos de libertad de expresión, es un medio de comunicación. Pero además, me parece muy grave que la policía estuvo afuera durante cuatro horas mientras se rompían las cosas. Entonces yo sí creo que hubo complicidad por parte de esa fuerza policial o de algún sector del Estado que hay que investigar. Me parece muy grave. Hay que garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, hay que garantizar el laburo de los trabajadores y trabajadoras de ahí y además hay que garantizar la existencia de los medios porque hace a la libertad de expresión. Por supuesto, si Spolky es vaciador, si Roja es vaciador, que lo investigue la justicia, que vaya a preso, que eso es otra cosa. Me parece que lo más importante hoy es esto, es lo que ha sucedido y hay que repudiarlo. Y el presidente de la nación casi equiparó a una patota que entra a romper todo, que se queda cuatro horas rompiendo cosas, equiparó eso a trabajadores que él dijo estaban usurpando. Cuando los trabajadores no estaban usurpando, sino que estaban defendiendo un derecho que es el derecho a trabajar y estaban cuidando las herramientas de trabajo que son justamente lo que estos señores romperon. Ahí se equivocaron ustedes. No, no, no. Es mentira que la idea de la copa, el derrame de la copa, eso es mentira. Yo no dije el derrame de la copa, yo quería producir más. Pero justamente lo que hubo en la Argentina, hubo crecimiento y hubo distribución. Hubo crecimiento e inclusión. Hubo momentos en la historia de la Argentina donde hubo crecimiento, pero no hubo distribución y hubo más pobreza. Justamente porque había concentración. Entonces lo que digo es, en estos meses, ¿qué ha sucedido? Que los tarifazos, que la pérdida del poder adquisitivo del salario, que el desempleo. Pero no es tan discutible. Vos vas a la panadería, a la carnicería, al supermercado, compras la mitad de lo que comprabas antes. Las tarifas te salen 5.000. Mena de la mitad también. O menos de la mitad. Pero tuvieron crecimiento los últimos años de Cristina. A ver, hubo crecimiento durante un montón de tiempo y después hubo una crisis internacional que nosotros igual sostuvimos la actividad económica inyectando recursos, generando consumo popular, generando con mercado interno, apostando a eso. Que ustedes no creen. Pero bueno, es tu concepción. A ver, yo digo, existe el mundo... Vos te invento argentino. Que hay sectores que tienen una concepción que le da un rol al Estado para garantizar una sociedad de derechos, derechos políticos, sociales, culturales y económicos para todos y todas. Y hay otros que tienen otra concepción. Que son liberales, que tienen una mirada de dejar todo en manos del mercado. Pero no es nuevo. Entonces, lo que está pasando ahora es un gobierno clásico, de derecha, liberal en términos económicos, autoritario en términos políticos, y que además, sin mediación, porque es la derecha atendida por sus dueños. Los ricos. El ministro de Energía tiene acciones en Shell. Y hace 8 licitaciones y 7 se las da Shell. Que es una corrupción, pero brutal. Brutal. No hay ninguna duda de eso. Coincidado también. Entonces digo, y eso es lo que está sucediendo. Entonces digo, me parece que la idea de querer explicar lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo sobre una crisis heredada, es mentira. Yo creo que no había ninguna crisis, sino que están inventando eso para justificar la crisis que ya están generando. Y eso es lo que pasa.